Hola Corazones, bienvenidos a otro video aquí en mi canal El video de hoy les voy a enseñar mis paletas Este video, ya he tenido un rato queriéndolo hacer Pero nomas no sé por qué no lo hacía, pensé que no tenía paletas suficientes Pero dije, ¿sabes qué? Hay que hacerlo, ya Disculpen mi pelo Y mis fachas, hice maquillaje Nada que ver, pero como estamos hablando de sombras Pues me querían maquillar acá bien intenso Y la blusita que quería usar para este video no estaba limpia Y dije, ¿sabes qué? Yo en este canal quiero ser 100% sincera con ustedes Y pues a mí me gusta andar en ropa así, cómoda Esa es una de mis sudaderas favoritas de Star Wars De hecho es de los colores que dan De mis ojos, con mi sudadera de Star Wars Les voy a enseñar lo que tengo aquí Espero que les guste este video Ya saben que comenten abajo Otros videos que quieran ver Si quieren ver este tutorial De estos ojos que hice Comentenlo abajo También cualquier otro video que quieran ver Quiero hacer uno de drag queen De transvestis Con una de mis amigas Entonces ese video va a estar muy pronto aquí No olviden suscribirse a mi canal Lo voy a dejar acá abajo Para que se suscriban También mi canal de vlogs Que los hago en español Para todos ustedes que hablan en español Los hago en español No sé, es mi dos días Pero no importa Espero que les guste este video Y ahora Al video Como les dije Les voy a enseñar mis paletas Nada más para que Vieran poquito a mi colección Este Si quieren ver un video De como Tengo organizada mi colección Comentenlo abajo también O como acomodo Donde tengo mis brochas Y mi espejito Como lo hice Así Comentenlo abajo Y Ajá Tengo unas sombras En esta canastita Esta canastita la compré En Marshall Súper barbara Está súper bonita Uno de mis colores favoritos Es como el cobrizo Entonces Aquí tengo unas paletas Son las que más uso O las que Estoy usando En ese tiempo Guardo una de mis paletas Que estoy usando Últimamente O una de mis favoritas Y tengo unas apartes En mis cajoncitos Entonces Sí Vamos a empezar Con la canastita Voy a empezar Con la primera paleta Que me compré Es esta De Urban Decay El Naked 2 Palet Esta fue la primera paleta Que me compré Es súper nice Yo Viera con una brochita Y si me acuerdo Que me compré Esta paleta Estaba súper orgullosa De mí misma Porque estaba súper cara Y dije Sí Yo tengo la más cool Y creo que acababa de salir Entonces me sentía De que Súper cool Con esta Pero sí Los colores también suaves Hace mucho que no la uso Pero Como se dan cuenta Estos colores Brillositos Ya Los he usado mucho Y el negro El negro Es uno de mis negros favoritos Está muy pigmentado Y súper Entonces sí Ahí están Los colores También este De White Decay Es uno de mis favoritos Pero Sí Y esta es la primera paleta Que me compré Estas las voy a hacer juntas Porque son casi lo mismo Son las Lorac Pro Palettes La 1 y la 2 La primera Me acuerdo que me la compré Porque Yo soy súper fan De Casey Holmes Y no sabían Entonces ella hablaba Mucho de esta paleta Y me la compré Y como ven La he usado mucho Hace mucho Otra que Hace mucho Que no La uso Pero sí Se nota Que he usado Bastante colores Este era Mi favorito Lo usaba Casi todos los días El mauve Estos también Me gustaba Como Ver mi brillito Abajo de la ceja El dorado Me encantaba Era un dorado Como quemado Light bronze Muy bonito color El café No manches Ese era un café Muy chicolatoso Muy bonito El negro También era muy pigmentado No como el de Urban Decay Pero sí Parecido Este también me gusta Está muy suave Esta paleta Muy cremosita Se las recomiendo Muy suave Me creía mucho Porque también Esta me ha salido No es muy No muy barata Pero Y esta es la segunda Paleta Que Creo que las dos Esta es la que más Me ha gustado No sé No sé Estos colores Son mis favoritos Videocitos Es el rosé Y el mocha Me encanta Me encanta Este azul Es un azul No Es un velvet azul Como terciopelo No sé El color nectar Light blue Light brown Perdón No sé Esta es una de mis paletas favoritas Cuando quiero un ojo más No tan Como tonos más fríos En vez de tonos más así como naranjitas Y así Quiero Algo así No sé Esta es una de mis paletas favoritas Me encanta Esta Creo que esta Usamos que esta Vamos a esta Esta es otra De mis favoritas Esta la adoro La amo Es la Tarte Light in Bloom Dos colores ya se rompieron Pero sí Tanto los que los usaba Se rompieron Y valieron Pero esta es una de mis paletas favoritas Como se dan cuenta Este color Lo uso Solo en mi En mi cuenca Me encanta Este también Lo uso mucho Este que es el Activist Lo uso para mis cejas Cuando las quiero un poquito más obscuras No sé Me encantan Los colores De esta paleta Luego cuando la compré Estaba muy emocionada Lo compré Cuando cumplí Creo que 18 años Sí Cuando cumplí 18 años Me acuerdo Entonces Sí Esta es una de mis babies Que la neta Si se me acaban los colores La vuelvo a comprar Tanto que me gusta Otra de mis babies Es la Kylie Burgundy Palette Que me encanta Estos son los tonos Que me gustan Me gustan Como si Si saben Me gustan los tonos Narenjita Rojitos Para los ojos Entonces Esta Estaba entre esta O la Bronze Palette Pero quedé con esta Y Me encanta Me encantan los tonitos Estos dos Son los que más uso Este también uso mucho Estos dos Estos tres Casi no los he usado Y este está horrible Ese no Se me hace raro No sé O sea No sé para qué lo usaría O sea Es como Eh Pero los dos colores Están súper bonitos Este ya lo he usado He hecho un tutorial Usando este pal Creo que fue el primer video Que subí en mi canal De YouTube Usando esta paleta Y está súper bonita Me encanta Esta paleta También me la compré En el mismo tiempo Que esta Esta Mac Burgundy No esta no Esta llevo como un año Con ella Esta Burgundy Times 9 De Mac Son estos Están súper chiquitos Yo he sacado a mucha gente No les gusta esta paleta A mi si me gusta Pero con unas brochas No con todas mis brochas Me gustan He hecho Tutor Un No un tutorial aquí Pero he hecho muchos looks Usando Estos tonos Moraditos Estos Casi no los he usado Estos Los del medio Casi no los he usado Pero Estos también me encantan Mucho a veces Lo más puedo ponerlo En la cuenca He hecho un tutorial Un look Usando estos colores Entonces A mi si me gusta Pero yo nunca he usado Este Sombras de Mac Estas son mis primeras sombritas Pero también se me dice Que está chiquito Me acuerdo que me salió Como 40 dólares Me hizo carito Chiquito Este me salió 42 Están más grandes También me salió Como 45 40 y algo Entonces Si está triste Pero si me gustaron Vamos a poquito De la Marcas más baratas Estas Creo que ya no lo venden Pero lo sigo teniendo Yo soy Fan Como una de las Númeras Uno fans De Demi Lovato Me acuerdo de ella Cuando salí en Barney Te lo juro Se los juro Yo usaba lentes Para parecerme a la niña De Barney Yo no se que era Demi Lovato Pero luego Supe que era Demi Lovato Pero si Este es de NYC New York Color Lobotics By Demi Creo que NYC ya no lo venden Esta es la paleta Natural Lo compré Porque iba a ir a su concierto Y esto es lo que usé De hecho hice un tutorial En mi instastory En mi instagram Que voy a dejar abajo Es el mtcbeauty Entonces me acuerdo que lo usé Tan bonitas las sombras Si no Si o sea Están tan equis No sé De cargo Pero están super equis No Es una O sea Una paleta Que digo Ay lo puedo usar más No Según esto Es como Se parece a la A la Naked La primera paleta Naked Entonces Si No tengo mucho que decir De esa Pero es de Demi Lovato Entonces Ya la compré Otra Que me salió Super barata La acabo de comprar ayer Literal Es esta De Wet n Wild Es la Aux Naturals Yo aprendí francés Aux Naturals En Nude Awakening Son estos tonos Rositas Que me encantaron Cuando la vi Dije Yo no tengo colores así Según yo No no tengo colores así Según yo No tengo colores así Se me hizo parecía A la Naked 3 De Urban Decay Pero nada que ver El negro está Super negro Negro Este Ese fue el que más Me llamó la atención También los tonitos Rositas Están muy bonitos Pero Si se las recomiendo Luego voy a hacer un tutorial Ahorita que ya va a ser Otoño Que Tengo muy emocionada Por otoño Me encanta el otoño Ya que se vaya el calor Odio el calor Entonces si También va a haber más videos De Halloween Aunque no se están Pero no saben hacer videos Este es mi Z-Pallet De la primera Me acuerdo cuando Empecé a ver videos Aquí en Youtube Que decía Yo quiero mi Z-Pallet Y hace poquito Como Creo que diciembre De los 2016 Fue la primera Cuando lo compré Y Estaba tan feliz No tengo muchos colores Aquí Pero si Me compré La compré en Morphe Y también compré Unas sombritas de Morphe Todas estas son de Morphe Y estas de Anastasia Entonces si Estos son los colores Estos son de Morphe Son single eyeshadows De Morphe Estos son Es un single eyeshadows De Anastasia Y estos No sé si son los pigmentos De Morphe No me acuerdo Creo que no Esos son los pigmentos O los No me acuerdo Cómo se llaman Los voy a dejar aquí abajo Cómo se llaman Estos Este sí Los colores Que tengo son Deep Skin Coffee Macchiato Undress Me Secretive Deep Sea Mocha New Moon Marvelized Dancing Queen Y este de Anastasia Se llama China Rose Que está súper bonito Y estos dos Es Unleashed Y Moolah Entonces si Estos son los colores Que tengo En mi Sea Palette No sabía No sabía que el Sea Palette Era tan caro Este es el grande Y me salió 20 dólares Está carito Pero valió la pena Y quiero poner más colores Quiero comprar de los de Colourpop Este También Toda la vida Quiero de Makeup Geek ¿Cuál otro? ¿Qué otra marca vende? Anastasia Quiero el Creo que es el Red Earth Es el más Megrita Megrita Entonces si La siguiente paleta Es de BH Cosmetics Es de Carly Bible Esta es también Una de las nuevas Que me acabo de comprar Es el Deluxe Edition Y tiene 15 Sombras Y tiene 6 Este Iluminadores Me encanta esta paleta No Me encanta Me encanta Me encanta La acabo de comprar Y me enamoré Se los juro Me encantan los Iluminadores Están súper bonitos Traigo uno aquí Este que es mi favorito A todos He usado esta Paleta En uno de mis Tutoriales Reciente Se los voy a Se los voy a poner Acá abajo Es el Easy Glowy Summer Makeup Book Está súper bonito Por lo que me gusta Es que tienes para el verano Tienes para el otoño Tienes para todo Todo el año Están súper bonitos Y los Iluminadores Ni se digan Están Hermosísimos Este es mi favorito Y me gusta poner Este poquito Arriba Pero si Esta paleta Está muy buena Y no está tan carácter Me salió como 23 dólares Pero si Se meten mucho A BH Cosmetics A veces hay como Descuentos Y así Entonces Muy buena paleta Esta es una nena Esta es la Modern Renaissance De Anastasia La brocha Está increíble Me encanta esta brocha Si la uso mucho Esta brocha Pero hay que hablar De los colores Me encantan Estos tonos Así rojos Rositas No tanto los rosas Pero si Este El Red Ochre Me encanta Está muy bonita La paleta A veces A veces Si se me hace Un poquito Difícil Hacer un look Con esto Pero luego Me agarra La inspiración Y hago Miles de looks Con este Está muy bonita La paleta O sea Súper recomiendo Si todavía La pueden comprar Voy a comprar Una de la Subculture Porque estos colores Se ven súper originales Pero esta está Súper bonita Súper recomendada Y la brocha Si no eres mucho De brochas Te va a ayudar Mucho usándola Habla De Morphe No tengo muchas De Morphe Tengo cuatro Pero si Voy a empezar Con la Nena de nenas Esta es la 35 O Me gusta tenerlos Aquí Para cuando maquillo A alguien O me maquillo A mi misma Nomás la saco Y sé cuál es Y no tengo que Voltear acá Y ver el mini Sticker Pero si Esta es la 35 O La original La primera O sea Soy yo En una paleta Me encantan Los colores Estos rojos Son Estos cafés rojos Son mis favoritos Esta está súper bonita Es como un rose gold No sé Está preciosa Esta paleta Se los recomiendo Si eres una persona Que les gustan mucho Los tonos naranjas O No sé Es una paleta Que cualquier persona Puede usar Tiene muchos colores Tiene muchos cafés Es lo que me gusta Que no No los cafés Se parecen Son Cada café Es diferente Pero sí Esta paleta Está súper Bonita Se las recomiendo A todos Se la acabo de comprar A mi mejor amiga Que también Un video que acabo de seguir Ya saben Entonces Sí Si tienen una paleta Morphe Esta es la que Se las recomiendo Primero que todo Y entonces Otra nena Es la 35F Esta Tiene un Chorro De shimmers Tiene muchos Brillocitos Tiene esta Última Esta hilera De mates Y los mates Están Súper suaves El negro O sea Es negro Este se me rompió Y lo chafa Es que nunca Lo llegué a usar Pero ahí tengo Poquito Es como Merde militar Pero sí Este me encanta El dorado Está súper bonito Estos también Están súper bonitos Estos me gustan Para poner Iluminar Aquí adentro O en la ceja O también Lo puedes usar Como iluminador Si lo quieres Súper intenso No sé Esta me encanta Y como digo Es Esta es la paleta Perfecta Ahorita que ya viene El otoño Quiero hacer muchos looks Con ella Ahorita que ya viene La paña Pero sí Esta también Otra que se las Súper recomiendo Esta paleta Es la 35B De Morphe Esta es para Si eres más Locosona Como yo Que te gustan Los colores Esta es Siempre que la busco Online Estás soldado Esta tuve que ir A la tienda de Morphe Y la compré Y me encanta Esta está perfecta Ahorita que ya viene Halloween Parece muchos totales Con colores Está muy suave O nada más Si te gusta salir Con rosas En los ojos Está muy suave También No me puedo quejar De esta paleta Está muy suave He subido Una foto De un maquillaje rosa Que aquí les voy a poner La foto Y usé Nada más Esta paleta Mucha gente piensa Que usé un glitter Pero de hecho Usé estas Dos sombritas Están súper bonitas Súper pigmentadas Y Sí Se las Recomiendo Es la Como le dicen Mucha gente The mother load Esta es The jack Enchoca porque es blanca Y te manchas Por ejemplo Esta es The jacklyn hill palette También es nueva Es de morphe Con Jacklyn hill Y aquí Y aquí están Esta paleta Me encanta Es lo que traigo En los ojos Si quieren ver un tutorial Usando Esta paleta Para hacer este Comenten abajo Pero sí Esta paleta Está súper suave Si eres Yo digo que esta No digo que es para un principiante Pero si ya sabes Un poquito más del maquillaje Y quieres jugar con más colores Te recomiendo esta paleta Ahorita sé que está Sold out Pero si la vuelven A sacar Te recomiendo que te la compres Porque está Increíble Se nota que Jacklyn hill Si le puso mucho corazón A esta paleta Y los colores Individuales Entonces se las recomiendo Y yo lo que hice Venía la tarjetita En el video pasado Les enseño Los colores Que usé Ya hice un look Aquí en mi canal Entonces se los voy a llegar abajo Es el video anterior Pero sí Aquí nomás les puse Lo que venía la tarjetita Con los nombres De cada De cada sombra Vamos Con la canastita Ahora vamos Con los que no necesitan La canastita Que no tengan la canastita Voy a empezar con este Porque no puedo hablar mucho de él Es Son dos sombras De Make Up For Ever Pero Están Muertísimas No saben cuántas veces He arreglado estas sombras Y siempre se rompen Se nota que Están súper O sea Fácil que se rompan Un cajón Súper guardada Súper bien O sea No se pueden romper Y se rompieron Este era Este tono roquito Era como mi favorito Pero Se rompió Por lo menos se las quería enseñar Estas de Sephora Venían Eran tres Mi mamá tiene una Pero sí Eran tres Una amiga me las regaló Y Las sombras son así Esta sombra se llama Ready For Tonight Entonces eran como tres De que si querías Para el día O para como Un brunch O la noche Entonces Esta creo que es Para No creo que es La del medio Esta es la Esta es la más oscura Entonces aquí tienes Como mates Tienes un bronzer Un blush Estos dos colores Si los he usado Tienes lip gloss Esos no Esta casi no lo he usado Para ser sinceras Pero tiene colores Que algún día Llegaré a necesitar Según yo Es lo que me digo Cuando Esta es la Working It Y tienes colores Más oscuros Esta yo pensé Que iba a ser Más para la noche Pero si Estos colores Me gustan Eso si Me encantan Estos dos Esta Esta super suave Para usarlo Como colores De transición En tus ojos Y este iluminador Antes Antes lo usaba Como Si me ponía uno Ponía poquito de este Para que se viera Un poquito más intenso La última sombra Es de NARS Y es la Modern Love Ballet Ya no se Si la siguen vendiendo Entonces Está rota Entonces Si Según yo Mi mamá la rompió Pero más regañas Si Digo que ya la rompió Pero si Estos colores Están super bonitos También Las Este Las sombras De NARS Son muy buenas El negro Es un negro Negro Este Este Como Moradito Me gustó mucho Este también Ajá Si No tengo mucho que decir Es una paleta Super X Pero La tengo Ya acabamos Muchas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Ver un poquito más De mi colección Luego Si quieren ver Mi colección Completa Comentenlo abajo O Dale un like A este video No olviden Suscribirse a mi canal Si quieren ver Más videos Videos Que sean más así Otros tipos de videos Como siempre Les digo Comenten Abajo Me gusta Leer los comentarios De toda la gente También de mis amigos En especial Porque Siempre me hacen bullying Pero En fin Bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Mis sombras Sombras Es una de mis cosas Favoritas Del maquillaje Entonces Si Síguenme Este tutorial De estos ojos Comenten Abajo Y síganme En mi canal De vlogs MTC Beauty Vlogs También síganme En mi Facebook Y mi Instagram También en mi Twitter Si me quieren seguir Es más privado Pero Lo pueden seguir Ahí pongo comentarios Hago muchas cosas Retweet Cosas positivas Ey 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 Espero que les haya gustado Siempre digo Que espero que les haya gustado Pero Espero que les haya gustado Y nos vemos En el Siguiente video Bye Bye ¿Qué pasó Andrea? Shit ¿No te vas a ver? Uh-huh You're cute ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como tonos más Cool Cool Habla Ya no hay lo que para hacer La lechuga Acaban de comprar lechuga ¿Verdad, tú dices la carne? No, la lechuga, lechuga Acaban de comprar lechuga De hecho tengo Ay, sin diálogo, por ejemplo Son estos tonos ¿Tona? ¿Qué? Ok, ¿qué? ¿Tipsy? ¿Tipsy? No, no Me quiero comprar la nueva de Stop Hola Hola, ¿quieres saludar? No ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Ok, ¿te vas cuando esternudo?